Buenos días amigos televidentes, saludos cordiales, nos encontramos desde San Luis. Acá la preocupación de los habitantes existe y no solamente de los habitantes de este sector, sino de toda una provincia, Napo, Sucumbíos, Llorellana, por el tema del socavón y el mal estado y pésimo estado de las vías de estos sectores en la vía E45 hacia la ciudad de Quito. Vamos a conversar por acá con uno de los ciudadanos que pues mantienen el peligro, mantienen o están a las zozobras, se puede decir, que la erosión del río Coca incluso pueda llegar hasta sus viviendas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, porque a veces mucha lluvia y se tiene miedo a todo eso. Y el socavón está allá cerca, por este lado, por este lado, de todo lado. Y bueno, ahora vemos también las pequeñas casas, hay unas casas que ya incluso están abandonadas, porque acá no hay mucha movilidad, todo lo que era comercial se ha perdido. ¿Cómo está en ese tema? Eso ya está, algunas de las casas están embotadas, digamos, por más allá. Solamente de acá, parte de acá, nada más, eso no más es. Ya, hay gente que viene y se moviliza por acá al comercio, ¿cómo está? Por ahí un poco. Ya, pero cuando hubo el socavón no había nada. No, ahorita por la compañía se hay movida un poco. ¿De qué viven ustedes? ¿Cómo sobreviven? Yo por el licortor, ganadería, en la finca, paso al otro lado, tengo una finquita pasando por Tarabita. Por Tarabita, y eso también es un riesgo constante para ustedes. Sí, una cable delgadita que tenemos de, no sé, ratos que está el río crecido, da miedo de pasar también. Y están a pocos metros también de que se vaya llevando la casa y se va llevando todo San Luis, mejor dicho. Así es, yo desde el grande, pero quizás no pase nada. Ya, ¿qué piden ustedes también como habitantes del sector a las autoridades? Las autoridades no ofrecen, pero no dan nada. ¿Qué le han ofrecido? La casa, va a cambiar, a otro lado. ¿Va a haber reubicación? Sí. ¿Quién les ha dicho eso? ¿Qué autoridad? Pero, ahorita, sí creo que están haciendo unos 10 casas por ahí, pero ya mismo no termina a veces, no sé. ¿Dónde? En Marceloña. ¿Perdón? En Marceloña. Ya, ¿y cuándo supuestamente van a entregarlas? Eso sí, no sé. ¿Cuántos habitantes más o menos son de acá, de este recinto? Aquí como hay como 35, 40, creo que ya vemos todo. ¿Todos están en riesgo? Sí. Ok, muchísimas gracias. Ahí está, pues, uno de los habitantes de este sector acá en San Luis. Estamos a pocos metros de lo que es, hubo el socavón y todo esto. Bueno, es lamentable la situación, hay muchas viviendas, muchos lugares se encuentran totalmente abandonados. Hay viviendas que se encuentran en venta, otras que ya han dejado completamente de habitar. Y, bueno, acá es casi un pueblo totalmente desolado. Acá incluso vemos a una escuelita pequeña, 12 de febrero, exactamente. Pocos son los niños que asisten a esta institución educativa para poder educarse, para poder obtener los conocimientos. Vemos allá casitas que se encuentran totalmente destruidas. Ahí estamos observando, por acá. Y, bueno, esa es la realidad de cómo se está viviendo acá en este sector del tema de la vialidad. Se ha acabado completamente la vida, el comercio, de dónde justamente se podía realizar la venta. Se podía antes mucho comercio. Vamos a ver si podemos conversar por acá. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, coméntanos un poquito cómo está la situación acá en San Luis. Hoy sabemos que por el tema de la vialidad se ha quedado totalmente en abandono ese lugar. Buenos días, ustedes que están aquí presentes, pero, ay, sí, no sé, pero yo no puedo decir nada. Porque aquí todo, autoridades han venido, pero nunca ha habido colaboraciones en dónde ubicarnos. Y nosotros vivimos abajo y está partiendo la casa, todo eso. No, no sé, no. Y nos perdimos un compañero de institución. Está más dolorido, no puedo decir nada. Muchas gracias. Bueno, ahí está realmente la situación como viven las familias, una situación dolorosa. Han perdido algunos seres queridos y están a punto de perder sus viviendas. Y esto es algo que afecta muchísimo a las familias y a este sector y a las autoridades. Lo que han mencionado ellos es que les han hecho un ofrecimiento de una reubicación, pero hasta el momento pues tampoco se les da la esperanza necesaria, ni tampoco les han indicado cuándo va a ser la entrega de estas viviendas. Supuestamente que han mencionado se les va a hacer la entrega. Esto es lo que podemos informarles, amigos de la viento, desde acá.